Rafael Caro Quintero es nuevamente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y se ofrecen 20 millones de dólares de recompensa por su captura. Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, es señalado por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Velar, ocurridos en 1985. Luego de 28 años presos, fue liberado en el 2013 por el Tribunal Colegiado, que consideró que ya había purgado las condenas de seis procesos durante los años en los que estuvo preso. En el nuevo listado del FBI se hace mención que dicha recompensa se entregará a quien ofrezca datos verídicos para la ubicación, localización o captura de Rafael Caro Quintero. De acuerdo con el FBI y la DEA, después de que abandonó la prisión de Puente Grande en Jalisco en agosto de 2013, Caro Quintero volvió a ingresar al narcotráfico bajo la protección del cártel de Sinaloa. Tras su liberación, la PGR manifestó que Estados Unidos aún no había solicitado su extradición, por lo que se limitó a apelar el auto de libertad, mismo que fue revocado y ahora sus representantes legales buscan la manera de frenar la petición de extradición que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.